Hola, fútbol fanáticos, estamos aquí con la previa, pronósticos y predicciones de la jornada número 14 de la Liga BBVA, Vancomer, Liga MX, la Liga Mexicana, una liga muy buena, nos gusta mucho. En este caso se van a enfrentar el Veracruz y el Toluca en el estadio Luis Pirata Fuente del Veracruz. Recordemos que el Toluca viene a ganar 3 a 0 por la Copa MX y son dos equipos, sobre todo el Toluca, peleando arriba con los Pumas. Superó a la América, está segundo a dos puntos de los Pumas con 26 puntos, los de Cardoso, los Diablos Rojos y el Veracruz no está mal en el torneo. Está séptimo con 19 puntos, así que están los dos bien acomodaditos, sobre todo el Toluca, en la Liga MX. Así que veremos cómo se da este partido, es fundamental sobre todo para el equipo Toluca, de poder hacerse con los 3 puntos. En correspondencia a la jornada 13, los Tiburones Rojos perdieron de local 3 a 0 contra el Santos Laguna. Vienen de un triunfo, de una derrota bastante dura, así que se va a complicar. Y el Toluca viene a golear dos veces por Copa MX y por la jornada 13, en este caso 4-2, al equipo Querétaro, a los Gallos Blancos. Así que está enfocado sobre todo para ver si puede tomar la punta en el campeonato, en la Liga. Así que vamos a hablar un poco de las formaciones. El Veracruz, el equipo local va a ir con Edgar Hernández, Jesús Paganoni, Leobardo López, Rodrigo Noya, Emanuel García Vaca, Edgar Andrade, Diego Chávez, Gabriel Peñalba, el ex Argentino Juniors, el flaco Heralto, Fernando Meneses, Juan Alvín y Julio Furche, el argentino, el ex que el otro día falló el penal de la definición en la Copa MX y quedó fuera el equipo de Veracruz. El equipo del Toluca, los Diablos, van a ir con Alfredo Talavera en portería, Cristian Cueva, Carlos Esquivel, Oscar Rojas, Paulo Da Silva, medio juego para Antonio Martínez, Carlos Rodríguez y Darío El Pollo Bottinelli. El equipo de la delantera, perdón, con Fernando Uribe, Jordan Da Silva y Enrique El Quique Triberio, el ex Unión de Santa Fe, un jugador muy bueno, excelente. Así que van a ir a jugar a un lugar muy difícil que es la cancha de los tiburones, pero el Toluca está enfocado, está goleando, así que está con muchas posibilidades de hacerse de puntos, así que creemos que en cuanto a pronósticos y previsiones lo va a ganar el equipo de los Diablos, los Diablos Rojos, los de Cardoso, el resultado exacto que vemos nosotros es un 3 a 1, 3 a 1 vemos aquí, así que veremos cómo serán las acciones, pero creemos que el resultado es muy posible y el que más posibilidades tiene de anotar es el Quique Triberio para el equipo Toluca, por supuesto, así que bueno, nada más por este partido y quería avisarles que abajo hay un link donde dice Víos de Comunicación, que lo cliqueas, Fútbol Fan, ahí entras a la página, a la derecha arriba, te logueas, dice registrate, te logueas y ahí con tu red social favorita y ahí podés subir información de tu equipo favorito o de cualquier equipo, cualquier tipo de información que le pueda interesar a cualquier fútbol fanático en el mundo, ahí la podés subir y nosotros la publicitamos por las redes sociales, así que tu material, el que subís va a ser visto por gente de todo el mundo, así que nada más, nos vemos en la próxima, enormes gracias, chau.